Bueno mis parceros, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo video de Clash of Clans, el día de hoy pues para hablar el Ixido Oscuro, bueno uno de los recursos que más necesitamos desde que comenzamos prácticamente Ayuntamiento 7, bueno prácticamente no, desde llegar a Ayuntamiento 7 es un recurso que puede ser un poco complejo, pero a medida que vamos avanzando de Ayuntamiento pues cada vez su farmeo es un poco más sencillo, el único inconveniente es que son unas cantidades cada vez aún mayores. Entonces estamos con mi cuenta de Clash of Year, el reto que tenemos de mejorar una cuenta durante todo un año, a ver hasta donde llegamos y bueno pues les voy a compartir un ejército que los que me acompañan en directo ya lo han visto, pero hay muchos que de pronto no y están recién subiditos en TH9. Ahora, algo que quiero acotar antes de pasar a la aldea como tal es, chicos en serio pongan mucho cuidado con los reyes, no los dejen al final, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados en Ayuntamiento 7, en Ayuntamiento 8, en que el Elixir Oscuro no es tan prioritario como tal, sino que seguimos dedicando mucho tiempo a lo que es conseguir oro, conseguir Elixir para las diferentes tropas, ya que venimos atacando con dragones y con otras tropas como tal de Elixir Rosa, pero utilizamos poco tropas de Elixir Oscuro. Ya en Ayuntamiento 8 se comienzan a ver los montapuercos, pero no es que cuesten demasiado entrenarlos. Ahora, ya en Ayuntamiento 9, tener la reina arquera, subirla de nivel 0 a nivel 30, pues son cositas bastante complicaditas para irlas consiguiendo y al final pues la vamos postergando y terminamos con unos reyes relativamente bajos. Así que vamos a pasar con la aldea y les voy a enseñar la estrategia del día de hoy. Bueno mis parceros, como ven en el... bueno en los campamentos estamos utilizando el siguiente ejército. 30 globos, 2 baby dragons, 25 esbirros. Este es el ejército que estoy utilizando para limpiar. En Castillo del Clan estamos pidiendo un sabueso de lava, pero igual si ustedes ven que se les complica un poco, pueden pedir un dragón, dado el caso de que se demoren un poco en entregarles... Denme un segundo cierro, algo por aquí. Eso, muy bien. Dado el caso que se demoren en donarles un sabueso de lava o de pronto en el Clan no quieren gastar demasiado Elixir Oscuro, pues pueden pedir un dragón que también les va a tanquear bastante bien, ¿no? ¿Cuál es la idea? Yo estoy utilizando hechizos de aceleración, hechizos de furia y dos hechizos de congelación, los cuales me van a servir para ir congelando partes puntuales de la aldea, obviamente, y las aceleraciones pues para potenciar muchísimo lo que es el ingreso. Vamos a pasar con el registro de ataque que llevo hasta el momento. Normalmente son ataques por encima del 70%, cuando estoy muy de buenas sacamos los plenos, pero son ataques por arriba del 70%, lo cual garantiza de que nos robemos, o bueno, que robemos gran parte de los recursos y aparte de ello, nos vamos a ganar el plus del bonus de liga en el cual estamos. Así que, bueno, vamos a analizar unos cuantos. Como les digo, no hay mayor problema. Aquí hay que tratar, eso sí, de eliminar la Reina Arquera con la incursión inicial. ¿Por qué? Porque la Reina Arquera molesta demasiado la parte de las tropas. Eso es importantísimo. Soltamos todos los globos por la parte superior. Esos globos van a estar afectados por los hechizos de furia, así garantizamos de que vayan lo más rápido posible. Aquí por lo menos congelé la Reina, pero no alcancé a congelar las defensas antiaéreas. Pero ya llegó la primera, me gasté la segunda congelación, que ahí esa segunda congelación estuvo sobrando un poco, ya que lo que necesitamos es que los globos pasen por encima de la Reina y al la Reina derrotar los globos, pues comience a perder algo de salud. En este caso, pues los globos pasaron de tiro largo, los esbirros vienen en la parte de atrás y son los que van a ayudar un poco a eliminar esa Reina Arquera que todavía está viva. Esos cuantos esbirros, una Reina Arquera al nivel 16, la verdad, no va a generar mucho conflicto. Al final, pues para cerrar la base, lo único que yo realizo es apoyarme con los héroes en la parte inferior o en la parte lateral, dependiendo lo que esté pendiente. Y ya con ello, pues terminamos nosotros de cerrar la base. En esos ataques todavía no tenía yo el castillo del clan con el sabueso de lava. Ya después cuando conseguimos el sabueso, pues todo va cambiando. Pero miren, como les digo, es un ataque relativamente sencillo. O sea, no hay ningún tipo de estrategia como tal trazada, buscar por dónde está la Reina, tratar de eliminarla. Si la Reina queda fácil o está asequible por el lado donde va a estar, digamos, la incursión inicial por parte con los Reyes, puedo limpiar en los laterales. Un ejemplo, puedo limpiar por los laterales con los Baby Dragons, entrar con los Reyes y tratar de eliminar a esa Reina para luego entrar con la parte del Clive. En este caso, por lo menos, traté de hacer lo siguiente, limpiar con los Baby Dragons lo que es la parte de los laterales, o sea, tratar de limpiar con los Baby Dragons esto. Y luego, estábamos tratando de buscar la manera de que la Reina arquera pudiese entrar por este pasillo, ¿vale? Este pasillo que les estoy dibujando en pantalla, el cual tenía estas dos defensas antiaéreas. Así que, bueno, eliminando con la Reina arquera, logrando eliminar esas dos defensas, pues nos iba a quedar bastante rota la aldea en ese sentido para poder entrar con los Globos, ¿no? Aquí ya lo vamos a poner por dos, los Baby Dragons continúan avanzando. Y lo que les digo, igual, traten de ver cómo se comportan las tropas. Vamos dejando a un lado el típico farming de liberar las tropas porque sí. Si no, tomémonos un momento de ver la aldea, tratar de trazar cierta estrategia. Aquí, por lo menos, como les dije, ya entramos, congelamos en la parte de arriba, aceleramos. El problema con mis hechizos de congelación es que no tienen mucho tiempo en cuanto, bueno, potencia o durabilidad, ¿no? Pero igual acá, como les digo, fue una buena incursión. La Reina se ubicó en el punto que era. Tal vez pude haber sido un poco más paciente con esa Reina arquera si habíamos eliminado, o mejor dicho, no haber utilizado ese hechizo de congelación que hicimos en la parte superior porque era una defensa antiaérea que la Reina arquera iba a eliminar. Pero como les digo, o sea, son ataques bastante holgados. Cuando ya tengamos los Reyes más altos, nivel 20, nivel 25, es un ataque que de verdad le podemos dedicar inclusive hasta un Quimbo. Si ustedes desean una Caminata de Reina, aquí por lo menos nos quedamos con un solo Tesla y fue un ataque bastante bueno. Y bueno, una incursión inicial con Caminata de Reina va a limpiar una base fundamental de la aldea, pero este es un ejército, como les digo, que funciona tanto con los Reyes como sin los Reyes. Entonces, obviamente, de uno a otro, a algunos, pues, no nos va a ser tan viable, por ejemplo, el hacer el Pleno sin los Reyes, pero mínimo, mínimo, el 70% que lo hacemos. Acá por lo menos entramos por la parte inferior. Perdón. Los globos aprovechan el hechizo de Furia, siguen avanzando. Congelamos Sopladora para permitir que los globos pues continúen con su avance hacia el centro en cuanto a defensas puntuales y vamos eliminando con los esbirros en la parte de atrás. Eso es lo que nos va a garantizar esta estrategia, una limpieza positiva y poder eliminar gran parte de almacenes y de edificios. Aquí en Castillo del Clan, pues, teníamos un dragón eléctrico, el cual utilicé por el lado izquierdo para continuar limpiando y dirigirme hacia la parte superior, cerrando ya con los Reyes en la parte de arriba. Pero, como les digo, o sea, no es obligatorio que los Reyes estén. Se puede sacar un buen de recursos sin utilizar los Reyes. Eso sí, prestar un poco más de atención a la impulsión inicial y tratar de entrar por el lado donde tengamos mayor cantidad de almacenes y mayor cantidad de recolectores y así los esbirros y los globos pues se van a encargar de limpiar y garantizar todos esos recursos. Así que, bueno, chicos, pues esa era la estrategia que quería compartir con ustedes el día de hoy. ¿Cómo va mi base? Yo voy a continuar ataqueando porque hoy necesito ocupar estos cinco constructores. Así que vamos a hacer el último ataquecito. Lo hago con todos ustedes. Y, bueno, súper pendientes. Hoy tenemos revisión de Aldea 7 de la noche acá en YouTube, en esta página, en este canal. Así que no se lo vayan a perder. Si llegaron hasta este punto, son Ayuntamiento 9, 10, 8, 7, lo que sea. ¿Les gusta Clash of Plans? No duden en suscribirse al canal y activar la campanita. De verdad, les voy a agradecer muchísimo. Muchísimo, todo el apoyo. Bueno, muy bien. Nos acabó de salir esta base. No está tan fuerte porque si vemos las defensas antiaéreas están relativamente bajas. La reina arquera también. Me hubiese gustado. Voy a tratar de agregar unos cuantos rompemuros a esta base. Bueno, a este ejército y así garantizamos la entrada de los reyes por el lado. Un ejemplo, en esta base, por lo menos, si yo puedo limpiar estos laterales, los rompemuros llegan a este punto y los reyes así tratarían de eliminar todo este sector y quitarnos de encima la reina arquera. Esa sería una muy buena idea dado el caso que tuviese los... los... ¿Cómo se llama? Los rompemuros. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo con nuestros Baby Dragons. Ellos son los que se van a encargar de limpiar edificios puntuales sustanciales. Ok, 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 ok. Vamos a tratar de aguantar un poco. Voy a entrar por aquí. Abramos con el Rey Bárbaro. Soltamos el resto de los globos. Esto por el centro. Una aceleración aquí, una aceleración aquí. Listo. No me los gasto todos. No me los gasto todos. Definitivamente porque... Ok. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Listo, 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 listo. Esto está full. Esto está full, papus. Esto está full. Ya vamos cerrando con los esbirros para terminar de limpiar. El sabueso de lava, de verdad, a este ejército le da un plus tremendo, chicos. O sea, el sabueso de lava tanquea. Miren hasta el punto que alcanzó a llegar. Hay que aclarar de que... Pues el sabueso de lava está altico. Y las defensas antiaéreas de esta base no eran tan débiles. ¿Ves? Que no eran tan débiles. No eran tan fuertes que, digamos. No alcancé a ver el nivel de las defensas antiaéreas, pero estaban algo bajas. Así que, bueno, bien por ahí. Vamos a esperar la reina arquera que está en este punto. Vamos a dejar que tanquee un poco. Ya vienen nuestros globos. Vamos a tratar de hacer pleno igual con estos esbirros que tenemos aquí. Yo creo que viene siendo un punto. A ver, ojalá... ¡Ay! La torre de arqueras, hermano. No va a ser pleno, chicos. No va a ser pleno. Sencillamente por... Que me anticipé mucho. Igual hubiese perdido la reina arquera, pero no estuvo mal. El 89% salgo feliz. 700 mil que me llevo en el bolsillo. Y bien, una buena estrategia. Ahí vamos a continuar. Entrenamos el resto y que vamos a pedir nuestros a hueso de lava y nuestra congelación. Y bueno, muchachos. Una forma sencilla y divertida de poder farmear el Ixir Oscuro. Al mismo tiempo, estamos subiendo de liga. No hay necesidad de estar en ligas tan bajas. Yo por lo menos estoy en liga oro. Ya quiero subir un poco más. Cristal, maestro. Farmear un poco más de recursos del Ixir Oscuro. Así que bueno, muy atentos. Recuerden muchachones, suscríbanse al canal, síganos en todas nuestras redes sociales. Les agradezco enormemente la compañía, el apoyo y todo el cariño que constantemente nos brindan a lo largo de los videos y los directos. Nos vemos en una próxima ocasión, chicos. Hasta la próxima y chau, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!